Colegios Trilce apuesta por la tecnología como herramienta que facilita e incrementa sin límite el conocimiento de nuestros alumnos. Por ello, con experiencia y gracias a la alianza estratégica con el grupo Deltron, empresa peruana líder del mercado de la tecnología de la información en nuestro país, ponemos en sus manos la nueva tablet Trilce 2017, el dispositivo tecnológico que tiene que estar presente cada día en la educación de nuestros alumnos. Además, esta alianza estratégica nos permitirá contar con un servicio técnico totalmente eficiente. Nueva tablet Trilce 2017 Más resistente porque contará con una nueva pantalla y touch screen. Más rápida por su nuevo procesador Quad-Core A64 Mayor nitidez por su resolución 1024x600 Más sensitiva por su nueva pantalla multi-touch Mayor capacidad y velocidad por su disco duro y memoria RAM repotenciados Somos Colegios Trilce y nos comprometemos a mejorar cada día para brindarles un mejor servicio y así lograr el desarrollo personal y profesional de nuestros alumnos. Colegios Trilce, el ingreso a un mundo mejor. Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com